Y bueno, pues ahí estuvo este nuevo sencillo del general Paz y la triple frontera, se llama Misteriosa Afinidad, ya disponible en plataformas digitales, y vamos avanzando hacia el cierre de este disolante volumen número setenta y dos, ahora enlazándonos vía telefónica para platicar con la burrita cumbión que estrena Nuevo Sencillo, conoce este reviente style, un corte pues que realizaron con la participación estelar de señor Claudio, bajista de fabulosos Cadillacs en bajo y voces para este nuevo sencillo, así que bueno, pues ahora tengo en línea telefónica a Juanma, integrante de la burrita cumbión. Juanma, bienvenido a Disolante, ¿Cómo estás? Hola Felipe, ¿Cómo te va? Un gusto, muchas gracias por el contacto, muy bien, muy contento, con mucho calor, pero muy bien. Oye Juanma, cuéntanos acerca de este nuevo sencillo, Revienta Style, una canción de tu autoría, compuesta por ti, pero que también fue como una suerte de homenaje a. Sí, sí. A el gran silencio, a una emblemática banda mexicana, y que también nos habla irónicamente de los problemas de de la vida nocturna frenética y demás, ¿No? Cuéntanos. Exactamente, sí, es una canción que la hicimos, la la compuse yo de gira, justamente estando en Monterrey, en la tierra de del gran silencio, y veníamos escuchando el gran silencio en la combi desde que nos llevaba de aquí para allí. En en México, y en un momento dijimos pongamos la Revienta Style, le damos un homenaje a a gran silencio, ya que le hemos hemos escuchado tanto sus rolas aquí de gira. Ajá. Cuando hablamos con Flavio para contactarlo, él es amigo de ellos, su mujer, incluso es Reggio Montana, la mujer de Flavio. Así que cerró todo, porque nos tiró un montón de data, nos dijo, bueno, nos contó que él le encontraba reminiscencias en el audio, que le llevaban para ese lado, así que para nosotros fue una una genialidad todo, ¿No? Grabar con él, que él participe, y aparte que nos tire semejante información, ¿No? Así que fue un un placer y un lujo, y estamos muy, pero muy contentos con con el tema, que por suerte en las redes está funcionando, así que muy bien. Definitivamente, y claro que que funciona porque el resultado es completamente explosivo, y cerró de una manera pues increíble, ¿No? Y aparte pues impregnada de 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 haber sido un tema compuesto cuando están de gira, ¿No? De haber escuchado el gran silencio, ¿No? De en el mismo título de la canción Reviente Style, el hacer una referencia obvia pues al al chúndaro style del gran silencio, un homenaje a una gran banda regiomontana, y una de las bandas pues más representativas de la música en México, y que sobre todo pues haya esta amistad cerrada, ¿No? Con con el señor Flavio para que pudieran pues cerrar y concretar este tema y haya sido recibido de manera tan positiva. Sí, ¿Sabes qué? La música tiene eso, hay una amistad real y una amistad musical. Gracias a Dios con Flavio nos estamos haciendo amigos reales, éramos amigos musicales antes, o sea, nos cruzábamos, no teníamos tanta relación. El gesto de Flavio de compartir con nosotros su talento y su su sus voces y su bajo fue fue terminar de cerrar toda una historia muy importante que fue nuestro segundo disco donde está Revient Style, que se llama Revolución Francesa, y por supuesto que fue también para nosotros muy importante poder hacerle un homenaje a una banda que nosotros conocimos, estando allí en México sobre todo, o sea, la conocíamos por supuesto de nombre, pero no le dábamos, no no tenían lugar en nuestras playlists hasta que estuvimos allí y poder ganas, para nosotros fue fue muy importante realmente también, así que nos sentimos muy orgullosos de la canción, la rola y de la y de por supuesto del homenaje, ya se la mandamos a gran silencio y esperamos dentro de hacer alguna colaboración con ellos, sería un honor increíble para nosotros también. No, y estaría increíble, pero claro, no, y aparte, imagínate en algún momento poder tener un show presencial, la aburrita cumbión, con una participación del gran silencio de señor Fabio, sería explosivo. Sí, 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 ya hemos compartido mucho con decadentes, en el dos mil diecinueve cuando viajábamos hicimos, le abrimos tres shows en Plaza Condesa, este, yo canté la guitarra con ellos allí, fue un momento muy muy importante porque también vimos el cariño que le tiene la gente, tanto a decadentes como a Caligari, como los Cadillacs, ¿no? El público mexicano, y realmente nos enamoramos cuando fuimos de gira, ya llevamos tres giras, el año pasado estábamos por ir a la cuarta, pero bueno, surgió todo lo que surgió que ya sabemos, así que sí, por supuesto que sí, ¿no? La música tiene eso de juntar razas, y nosotros estamos muy pero muy felices de poder estar en esta ola de musical latinoamericana que se está formando, que nos parece muy pero muy importante. definitivamente, muy muy importante toda esta red que actualmente existe, y esta gran amistad, ¿no? Y esta complicidad entre México, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, para crear pues esta gran red de música latinoamericana que este, que pues está haciendo lo propio. Ya hay video también para el Reviente Style, un video que fue realizado por Ariel Herrera, que pues es una compilación de filmaciones realizadas por un montón de personas, algunos desconocidos y más, y que pone de manifiesto todo este sentimiento de 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 encierro y toda esta creatividad que ha surgido a raíz del encierro, y que ya pueden ver también este visual a través de las redes de la burrita cumbión, ¿no? Sí, 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 claro, sí, hicimos con, digamos, a Flavio, las imágenes de Flavio son, las tomamos cuando lo grabamos a él en su propio estudio, en su casa, lo fuimos a grabar, Flavio y a unos 450 kilómetros de Buenos Aires, así que nos, nos fuimos con un estudio móvil y con parte del estudio de él y grabamos allí, lo firmamos allí, teníamos la idea de hacer un video luego, digamos, un videoclip más tradicional, pero bueno, no, la cuarentena, la pandemia nos, nos, nos limitó esas posibilidades, así que lo sacamos así como estábamos, con las imágenes de la grabación, no las recuerdo, así que eso es, es todo muy, como, muy, muy natural lo que pasa en el video, está Flavio grabando y cantando tal como grabo con la letra en la mano, lo cual es, es, es divino ahora, porque recordamos el momento y nos transporta también a, a, a ese momento y a ese lugar que fue muy, pero muy importante y muy mágico para nosotros, ¿no? Así que bueno, lo pueden ver, es muy divertido el video, está hecho como un cómic, este, y estamos todos haciendo payasadas en nuestras casas, básicamente, y Flavio no, Flavio ninguna payasada. Sí, definitivamente es un video muy divertido, muy lúdico, y bueno, pues este reviente está ahí, ya está disponible en plataformas digitales, entra Spotify, Apple Music, Dissert, Napster, Claro, Música, Google Play, donde ustedes quieran, y bueno, pues a buscar a la burrita cumbión en sus medios sociales, yo te agradezco este tiempo, Juanma, este, que nos has regalado para Dissonante Radio, es la segunda vez que platicamos con la burrita cumbión, y siempre es un placer, y pues, ¿qué te parece si vamos cerrando esta emisión, la número setenta y dos de Dissonante Radio, estrenando este Reviente Style? Por supuesto, Felipe, primero que nada, te quiero agradecer muchísimo el contacto en este momento de pandemia, para nosotros, los medios son los principales aliados a los que le debemos un montón, si no nuestro arte, nuestra música, o lo que quiera que hagamos, no se puede difundir, así que primero que nada, te agradezco mucho Felipe, a ti, a Dissonante, a todos, también a Antonio Elpizar, nuestro publicista, que lo amamos, y los dejo a todos, a todos los, toda la gente de Dissonante, con nuestro último corte, la burrita cumbión, featuring, señor Flavio, Reviente Style. Listo, Juanma, un abrazo desde acá, desde el norte de México, hasta allá, hasta Argentina, que todo vaya genial este dos mil veintiuno. Igualmente, para ustedes, un abrazo muy grande de aquí de Buenos Aires, cuídense. Vamos con el Reviente Style, y con esto cerramos el volumen número setenta y dos de Dissonante Radio, una producción de Rockers para Q91.1 FM, la estación que te escucha, yo soy Felipe Perales, y suena.